Pues hoy, hoy amigas amigos, es un día muy adecuado, es un día muy idóneo, muy especial para hablar de lo que es la noche buena y la navidad desde luego. En México, la navidad se celebra de una forma muy particular. Inicia el día 16 de diciembre con las tradicionales posadas entre cantos, villancicos, piñatas, dulces y ponche. Y las posadas concluyen el día 24 con el arrullo al niño Jesús, por lo cual se coloca un nacimiento y el gusto de adornar el hogar con la flor típica de la época, la noche buena. La planta propia de la navidad es mexicana, su nombre indígena, cuetlazóchil, viene del náhuatl, cuetláhuí, que significa marchitarse, y de xóchil, flor, es la flor que se marchita, la flor de noche buena. En la ideología azteca, la noche buena era símbolo de una nueva vida, alcanzada por los guerreros caídos en batalla. En esa época, se utilizaban los pétalos machacados y mezclados con ocote o pino, para teñir textiles y pieles. La noche buena es originaria de Oaxaca, donde existe en estado silvestre, igual que en Chiapas y Guerrero. Es conocida en la actualidad también como flor de Pascua, de Santa Catarina y de Catalina. Simboliza la llegada de la Navidad, temporada de compartir, reflexionar y cultivar los mejores sentimientos de paz, armonía y amor entre todos los seres del planeta. Y desde luego, lo más vital, lo más místico de la noche buena y la Navidad. El nacimiento del Supremo Creador, reflejado en la imagen, en la figura del niño Dios que adoramos en los nacimientos que son instalados en toda la República Mexicana. Y pues hoy, amigas, amigos, 24 de diciembre de 2019, desde luego que todos juntos vamos a festejar la noche buena. Vamos a rendirle tributo y adoración al niño Dios. Amigas, amigos, que en sus almas, en sus corazones, en sus familias, reine esa paz, esa armonía y ese amor que provocan estos tiempos de noche buena y Navidad. Sean felices.